¡Ay, ay, ay! ¡El Callao! ¡El Callao! ¡El Allón Marigeni! Y su boliviera. Pero son Pura labor importante. Aquí están los hijos de la cultura del Callao. Interpretando el sentimiento del pueblo de ustedes. Ahí están la alegría y el precioso de un pueblo que dice La cultura nos identifica, es nuestra pasión, el cariño nos mueve, el cariño nos hace sentir enamorados, el cariño es nuestra identidad, el carnaval es patrimonio cultural intangible y la humanidad, por eso somos el callao y es el cariño. La cultura nos hace sentir enamorados, el cariño 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 nos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias, Jesús! ¡Gracias! ¡Gracias, Jesús! ¡Gracias, Jesús! ¡Gracias, Jesús! ¡Gracias a todos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias a todos!" ¡Ay, ay, ay! ¿Y cómo digo yo? ¡SABRO! ¡Suscríbete! 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 no 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!